Soy María Alejandra Labordo Unzueta, directora de Dementes Marketing y Comunicación. En esta agencia de marketing y comunicación nos dedicamos especialmente a lo que es marketing digital, diseñamos planes, estrategias y acciones de marketing digital, pero lo complementamos siempre con lo que es el marketing tradicional de modo de ofrecer un servicio que abarque una estrategia de marketing 360 grados. Cuando decidimos crear esta agencia de marketing empezamos a buscar un nombre que fuera atractivo y que salir un poco de lo que son las estructuras organizacionales más bien tradicionales. Como la profesión, es decir, el marketing es una disciplina muy creativa y muy dinámica, nos permitimos llamarnos Dementes Marketing y Comunicación. Dementes hacía referencia a la fusión de las distintas mentes de las fundadoras de la organización, que en su momento éramos tres, fuimos las fundadoras de esta empresa, entonces jugamos con la fusión de nuestras tres mentes y añadiendo un toque de, si se quiere, locura o algo que no tuviera que ver con la estructura, sino que fuera algo más relajado, más creativo y que nos permitiera a nosotros dar un mensaje de que estamos siempre pensando fuera de la caja y utilizando mucho pensamiento lateral para crear todas las estrategias y las soluciones que le brindamos a nuestros clientes. Si nosotros no identificamos estos segmentos al cual nos vamos a dirigir, es muy difícil poder realizar un plan de comunicación para poder llegar a ese público, a ese nicho o a ese segmento al cual nosotros queremos verdaderamente atender con nuestros servicios. El mercado está compuesto por personas y empresas que consumen de forma muy diferente y que consumen por medios muy diferentes, entonces poder identificar cuáles son esas personas a las que yo me voy a dirigir con mi servicio, por qué canales me voy a comunicar con ellos, es decir, cuáles van a ser las formas por las cuales yo voy a dar a conocer mi propuesta de valor a este público, es sumamente importante para que estos esfuerzos de marketing verdaderamente valgan y no sean esfuerzos donde yo no pueda después medir una rentabilidad al momento de finalizar con mi plan de comunicación, ¿no es cierto? La diferenciación es fundamental, si sos uno más sos uno menos, distinguite o extinguite decía mi querido amigo y mentor Alberto Levi, si nos diferenciamos de nuestra competencia, ofrecemos una propuesta de valor y una ventaja competitiva, esto hace que las personas puedan elegirnos a nosotros en lugar de elegir la competencia. La competencia siempre termina siendo buena porque en definitiva lleva a las organizaciones y a las personas a superarse día a día y a mejorarse para poder seguir siendo líderes o manteniéndose líderes o dejar de ser PyME para llegar a ser líder, ¿no es cierto? Si yo de repente no trabajo mi diferenciación, no busco ese posicionamiento en el mercado, no trabajo mi propuesta de valor, no la hago llegar a mi segmento objetivo, es muy difícil de que las personas me consuman a mí en lugar de consumir a la competencia. Cuando hablamos de estrategias y de tácticas es muy importante siempre ver primero cuáles son los objetivos que tienen las determinadas organizaciones para luego comenzar a trabajar estas estrategias que no para todos van a ser lo mismo y como se trata de una ciencia que no es exacta es muy importante también conocer el entorno en el que nos estamos manejando porque no son recetas mágicas digamos cada estrategia y cada táctica va a tener que ir adaptándose en torno al mercado en el que estamos viviendo. Estamos actualmente en un mercado que está muy informado, internet da la posibilidad de que las personas puedan mantenerse informadas constantemente y al estar tan informadas es como que se vuelven más exigentes al momento de consumir, entonces exigen una mejor atención, exigen mayor información sobre los productos, sobre los servicios que se ofrecen, exigen muchas más atenciones y muchas más modificaciones en muchas conductas empresariales, en las culturas empresariales que por ahí antes no se hacía porque de repente el mercado no contaba con tanta oferta o porque la llegada que tenía el público hacia esas organizaciones era totalmente diferente. Siempre como principales estrategias y tácticas voy a remarcar independientemente del tipo de organización que sea el tipo si se dirige a un consumidor final o si se dirige a una empresa o si es de consumidor a consumidor siempre el branding es importante, digamos, trabajar mucho, hacer una fuerte estrategia de branding sobre todo lo vemos en un contexto como el nuestro, en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en este contexto de pandemia, en este entorno vica en donde de repente se hace cada vez más difícil el competir, el poder llegar a las personas, es muy necesario ser flexible, ir planificando a corto plazo y poder hacer mucho enfoque en nuestra marca y poder estar comunicando permanentemente esta propuesta de valor para que los usuarios nos definan, nos elijan a nosotros y no a la competencia. Entonces, trabajar estrategias de posicionamiento centradas en el branding no posicionarnos simplemente como los primeros, sino tener alguna especie de diferenciación ya posicionarnos por tener el mejor canal de atención al cliente, por tener el mejor espacio porque, no sé, tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos en el mundo real y en el medio digital y demás. Esas me parece que son las más importantes. Sabemos que la madre de las redes sociales es Facebook. Tan es así que, si Facebook fuera un país sería el país que le seguiría a China por la cantidad de usuarios activos mensuales que tiene esta red social. De todas formas, podemos ver que dependiendo del rango etario o de la generación a la que nosotros nos estemos dirigiendo las redes sociales van a elegir, van a ser distintas. Entonces, podemos ver que en Facebook el público que abunda es un público más bien grande. Es decir, podemos encontrar una generación baby boomer o podemos encontrar una generación X mientras que lo que son los millenial y la generación Z o los centenial están más en lo que es Instagram. Puede ser Twitter también y una red social que está teniendo mucho furor en la actualidad es TikTok, que si bien esta red social viene desde el 2016 y era más bien consumida por adolescentes, en la actualidad está siendo consumida por un grupo más millenial que más centenial. Entonces, de repente, hay que replantearse las estrategias que estamos teniendo en nuestro plan de redes sociales y pensar a TikTok como una de las posibilidades a integrar en nuestro plan de redes sociales. Además, TikTok, por ejemplo, al igual que lo que es Instagram y lo que es Facebook, tiene la posibilidad de crear cuentas empresas. Es decir, que muchas empresas pueden servirse del público de TikTok creando una cuenta empresa y también una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, TikTok, y que ahora lo ha incorporado también Instagram con la última función incorporada que es Reels, es poder trabajar con la creatividad y de repente salir de esas estructuras de formatos de publicaciones, de posteos y trabajar más con música, texto, trabajar más la integración de los distintos formatos que, por supuesto, mientras la audiencia mayor cantidad de estímulos tenga, más va a ser cómo va a percibir ese mensaje nuestra audiencia. A nivel provincial, actualmente en San Luis, nosotros vemos mucho que las redes sociales dependen de lo que es el rubro. Hemos descubierto trabajando con colegios y demás que los adolescentes han migrado de Facebook a Twitter, utilizan mucho Twitter para comunicarse. Instagram también lo utilizan, pero lo utilizan más como red social de contenidos para ellos poder servirse de contenidos, no tanto para generar contenidos. Se compran las compras online, hoy por hoy se hacen mucho por Instagram. Ya el público más grande, por supuesto, siempre está en Facebook y está presente en Facebook y se está dirigiendo ese tipo de público. Sin embargo, hay que tener muy presente, las empresas tienen que tener muy presente hoy por hoy, que tienen que tratar de dirigir sus esfuerzos al público Millennial y a los Centennial, que son quienes están teniendo, bueno, los Millennial ya hace un buen tiempo, pero son los que están teniendo mayor capacidad adquisitiva y son los que están copando el mercado laboral y demás. Nosotros actualmente estamos haciendo mucho uso de lo que es Creator Studio, que es una herramienta propia de Facebook que nos permite programar las publicaciones tanto para Facebook como para Instagram. La ventaja que tiene es que, bueno, tiene todas las funciones de las plataformas sociales y además también nos permite analizar algunas métricas, pero sobre todo la principal ventaja que vemos es esta posibilidad de realizar la programación en lo que es Instagram. Otra de las herramientas que utilizamos mucho para el monitoreo es SocialGest, que es una herramienta que también es muy completa y es muy simple de interpretar. Más allá de las herramientas que podemos llegar a utilizar y demás, nosotros mes a mes con el equipo nos reunimos y empezamos a hacer los análisis correspondientes. Lo hacemos mayormente de una forma manual porque lo que nos gusta ver también no es solamente, digamos, obviamente que va a depender de los objetivos y demás, pero lo que nosotros vemos no es solamente la cantidad de likes o la cantidad de seguidores que tenemos, sino también el lenguaje, el tono comunicacional con el que se ha comunicado el usuario con los distintos clientes. Esto nos parece muy importante y es una forma de medir porque muchas veces las personas se obsesionan con ganar clientes, pero de repente hay seguidores silenciosos que se dedican a ver y a de repente consumir y no así están reaccionando e interactuando con la marca, que no está mal. Entonces es necesario también ver y tenerlos en cuenta en nuestra estrategia de marketing de contenidos que va a ser la que va a de repente guiar el contenido de todas las redes sociales. Nosotros hace mucho tiempo ya que venimos hablando de lo que es la transformación digital y de lo que es la importancia de la transformación digital para las organizaciones, porque esta transformación digital no se basa solamente en adoptar la tecnología en las organizaciones, sino que se trata de un cambio en la cultura de la organización y en la cultura del mapa mental de cada miembro de la organización. Vemos que esta pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso y tal vez no darle el tiempo a cada organización que necesita para poder ir adaptándose a este proceso, sino en una especie de obligación en lo que es la adaptación, porque el que no se adapta al cambio de repente no puede prosperar y muere en el intento, ¿no es cierto? Entonces, sí creo personalmente que la pandemia ha sido un acelerador de lo que es el desarrollo del marketing digital en las organizaciones. Lo positivo es que muchas organizaciones en la actualidad están viendo como algo necesario, como una inversión necesaria esta herramienta, esta estrategia de marketing digital, mientras que antes por ahí se subestimaba, el hecho de hoy buscar personas formadas en lo que es comunicación, marketing y gestión de plataformas sociales y demás, es necesario para que cualquier empresa, para que cualquier organización pueda subsistir en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Personalmente, lo que veo es que en realidad no hay mucha oferta en lo que es el marketing digital en San Luis. Sí me parece que San Luis es una plaza muy interesante para poder desarrollarse como maquetero digital. Creo que cada vez se necesitan mayor cantidad de recursos formados en esta disciplina. Las empresas lo demandan y de repente, a ver, es muy importante ver que para poder realizar este tipo de trabajo es necesario tener determinados conocimientos y porque no es lo mismo trabajar o manejar las redes sociales de forma personal, o sea, una cuenta personal a manejar la cuenta de una empresa o de una organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Acá me parece que reside la diferenciación prioritaria, ¿no es cierto? Y es muy importante poder ver esto y poder saber que no todas las personas que lo están ofreciendo en el mercado están verdaderamente preparadas para esto, sino que se van preparando en el camino. Existen muchas formas de prepararse, existen muchos cursos, muchas capacitaciones y demás y es necesario hacerlo porque no nos olvidemos de que estamos trabajando nada más ni nada menos que con la imagen y la reputación de una organización. Entonces, todo lo que nosotros comuniquemos en las redes sociales y en el mercado de Internet va a estar repercutiendo directamente en la imagen corporativa de la empresa y, por ende, en la reputación de la empresa. Es una pregunta bastante amplia, vamos a tratar de sintetizarla. Por empezar, el hecho de que las redes sociales sean gratuitas para el uso de cualquier persona o cualquier marca no significa que cualquier persona o cualquier marca pueda hacer uso de las redes sociales o, mejor dicho, deba hacer uso de las redes sociales. Repito lo que dije anteriormente, es muy importante la preparación que hay que tener antes de hacer uso de estas redes sociales porque no nos olvidemos de que estamos hablando de plataformas que tienen alcance masivo y que si bien nosotros nos estamos dirigiendo a un público específico quienes acceden a esas plataformas y ya lo dijimos cuando dijimos que Facebook, si fuera un país, sería el segundo país más grande del mundo quienes acceden a esas plataformas son grandes cantidades de personas que hablan con otras personas, se comunican con otras personas, hacen comentarios con otras personas y dejan comentarios en las mismas plataformas. Esto es lo que se llamaría el momento cero de verdad cuando nosotros de repente empezamos a buscar esa información lo que se está diciendo sobre una marca o sobre un producto dentro de los buscadores. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta y vemos la necesidad que tenemos de trabajar y de gestionar nuestra reputación digital es muy importante, antes de volcarnos a abrir redes sociales simplemente por abrir, por estar y por figurar pensarlo de una manera estratégica, poder planificarlo y conocer qué es lo que vamos a ir haciendo en el paso a paso justamente para una vez finalizados todos esos pasos y de vuelta la replanificación y el rediseño poder evaluar y poder medir todos esos resultados que nos hemos planteado al comienzo de la planificación para ver cuál ha sido el avance que ha tenido nuestro negocio o no y cómo vamos a ir mejorándolo, por supuesto. Música 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 Música